Pues una oportunidad más para seguir sumando puntos, consolidando el equipo y meter distancia respecto a la zona de descenso. Sí, está claro que es lo que queremos evitar todos, el estar en la zona de peligro. Estamos en la parte alta de la tabla y queremos seguir estando. Un partido importante en nuestra casa donde queremos seguir en esta línea ascendente. Habéis hablado del otro día de que el San Quince es un equipo que te gusta y si está ahí también cerca de jugar fase de descenso, incluso un equipo peligroso. Sí, está claro que si está ahí es porque hace muchas cosas bien, como os estaba analizando. Es un equipo creo que muy completo, tanto defensiva como ofensivamente, buena portería, jugadores con experiencia y luego una primera línea que sabe dar muy buenas continuidades, con un lanzamiento exterior, un jugador en pivote, continuidades extremos rápidos. Yo creo que es un equipo atractivo, que hace un palomar bonito, que se conoce, que tiene muchas coordinaciones de pareja, de tríos, que sacan mucho provecho y a ver que están muy atentos en todas las fases del juego. Han jugado en las dos primeras jornadas con Zamora, con Soria, una victoria y una derrota. No sé si al enfrentarse ya contra alguien en nuestro grupo se puede calcular más o menos el poliado. Hasta que no se enfrenta en equipo puedes pensar que un grupo es más fuerte que otro demás, hasta que no llega a la verdad. No me fijo en eso, de verdad. Me fijo un poco en nuestra línea, en lo que tenemos que hacer, en los errores que cometemos para intentar corregirlos y luego analizar los rivales, donde intentamos analizar sus puntos fuertes y sobre todo donde podemos hacerle más daño. No sé si juegan contra un rival u otro de nuestro grupo, de tal, de ahí cada partido es diferente. Y bueno, sí que, bueno, se verá al final de temporada que el grupo era mejor o no, pero vamos, tenemos que tener la cabeza muy puesta en estar en el partido inmediato y en ese aspecto, bueno, yo creo que será un partido complicado y bonito. No sé si, más que nada, por conocerles a través de algo que ya habéis conocido vosotros, que puede complicar el Sol y puede haberse complicado algo más. Sí, sí, puede ser, bueno, algo referente más, pero siempre digo lo mismo. Me decía que cada partido es diferente, hay rivales que se te dan mejor o peor, igual a ellos, a uno que a ti se te puede dar mejor o tus formas o características de las defensas que practican o los jugadores que tienen o los que tenemos. Pues puede ser un par humano diferente y hay equipos que con otro tipo de jugadores, pues juegan diferente también. Entonces, bueno, en este aspecto yo creo que Sanker se juega de la misma manera contra dos, es un juego muy definido y yo creo que independientemente del rival, hacen su partido y como te decía, yo creo que es un equipo muy trabajador porque se conoce mucho en las relaciones que tienen en el dos contra dos, en el tres contra tres, y en ese aspecto ahora que están muy atentos. Lo que sí está claro es que un resultado positivo frente a ellos, que deja un paso ya muy en favor de la permanencia, ¿no? Sí, es el objetivo que queremos todos los equipos que estamos en esta fase, sumar cuanto antes para evitar esa zona de peligro y bueno, estamos en la mejor posición posible y bueno, queremos seguir estando y habrá que estar muy concentrados, no podemos relajarnos y sabiendo que cada punto es vital, ¿no? Tienen un buen pivote, Ricardo Reyes, como es muy conocido. Esa es una de las claves de Sofi, por lo tanto, es intentar parar de vosotros ahí. Sí, comentábamos un poco de esa experiencia, sobre todo del pivote en defensa también, aporta mucho y bueno, un jugador que sabe jugar y bueno, desde la posición de pivote, parece que es un poco como esas posiciones de segunda línea, ¿no? De que estás dependiendo de los contrarios, pero él provoca esas situaciones de dos contra dos, de deslizamientos de uno contra uno y la calidad de lanzamiento y un jugador que lleva muchos años jugando a esto y que crea muchos problemas a todas las defensas, ¿no? Entonces, sí que será una de las claves que debemos estar muy atentos a ese juego dos contra dos, de deslizamientos de Ricardo Reyes y bueno, que ya sus lanzamientos. ¿Qué tal está Javi? Bueno, hablando de pivote, si no sé si tienes alguna cosa más. No, en principio la de Javi, que sí que bueno, tiene unas ganas enormes de entrar, de dar al equipo y bueno, esta semana pues es la primera semana que va a hacer entera de entrenamientos, porque hasta ahora pues ha estado alternando un poco el trabajo de fisio, el trabajo de pesas, el trabajo de pista, va evolucionando muy bien y bueno, esperemos que en un futuro inmediato nos pueda ayudar porque tiene muchas ganas, ¿no? ¿Cuál es la única baja que tienes para el equipo? Para el partido del sábado, sí, en principio, y teníamos algunos con molestias, pero bueno, creo que estarán sin duda.